Norma, así es. Bueno, invitamos a los vecinos a que puedan sacar todo lo que por ahí está en desuso. Eso va a generar que tengamos un ambiente más limpio, menos roedores por los barrios. Así que sí, es muy buena noticia para el barrio, para que podamos... Porque muchas veces se juntan objetos en desuso y bueno, es muy difícil hoy poder alquilar un contenedor. Así que bueno, agradecemos, aprovechar esta posibilidad y bueno, agradecemos al secretario esta posibilidad de poner a disposición todo lo que es maquinaria, camiones, para sacar todo lo que el vecino tenga para sacar. Raúl, ¿se tiene los lugares puntuales donde más se junta y donde hay basureras? Sí, hay algunos puntos donde lamentablemente, no sé si es el difícil acceso, tenemos un barrio alto y siempre es difícil el acceso a los camiones. Pero bueno, tratar de concientizar, de pedirle al vecino que por favor, primero que nada, pueda tener o armar o tener la posibilidad de armar un espacio donde pueda tirar el residuo, la basura. O sea, tenemos otro problema que también es el tema de los perros, que por ahí los perros cuando permanece mucho tiempo la basura en el cesto, los perros lo esparraman y después es un problema para, no solamente para el vecino que sacó la basura, sino para todos los vecinos, ¿no? Para toda la gente. Entonces, y tenemos un problema que ayer lo hablábamos con la gente de medio ambiente, que tenemos los cestos que son muy chiquitos. Eso fue lo que realizó el programa Mejor Vivir, el PROMEBA. Y bueno, se le hizo a la mayoría de los vecinos un cesto muy pequeño y sin la tapa, digamos, correspondiente. Así que, bueno, tratar de que el vecino se concientice y, bueno, pueda sacar el día que pasa. Este jueves, ahora, este jueves. Claro. O los días de recolección de residuos, ¿no? Que son los días lunes, miércoles y viernes. Así que, y bueno, entre todos yo creo que vamos a poder tener un espacio más ordenado y más limpio en el barrio, ¿no?